Los tesoros del mundo Dime Cristo venido Si hay a mí nombre allá Si hay a mí nombre allá Si hay a mí nombre allá En el libro del reino Si hay a mí nombre allá Mis pecados son muchos Con la arena del mar Más Jesús en tu sangre Te los puedes lavar De aquí tus promesas Las descritas están Aunque rojos con graña Como debe será Si hay a mí nombre allá Si hay a mí nombre allá En el libro del reino Si hay a mí nombre allá En la bella ciudad Con sus mansiones de luz Todos los santificados Andarán con Jesús Donde el mal no entra nunca Donde quien reinará Dime Cristo venido Si hay a mí nombre allá Si hay a mí nombre allá Si hay a mí nombre allá En el libro del reino Si hay a mí nombre allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!